¡Eso es salto! ¡Eso es salto! ¡Qué bravo! No, ¿saben qué cosa? Es admirable un chico tan simpático, tan churro como él que tiene una gran sencillez, una gran claridad en su alma que se nota solamente, no solamente en la cara, sino en sus gestos, en su trato, en su forma de ser Te felicitamos realmente Marcelo por ser como eres Y sigue así, no cambies nunca, ¿ok? Yo lo que te pediría es una cosa, si por favor, para que suban mis puestos, suban mis votos Hagan la encuesta a mi mamá, a Almendra, para que vaya subiendo después Me dicen que Marcelo tiene una propuesta ¿Y podemos saber nosotros qué propuesta? ¿Sí podemos saber? ¿Qué quiero saber con esa propuesta? Esto es una cosa que me halaga mucho Y que a la vez me da mucha pena porque no puedo aceptarla de momento No sé, vamos a ver, estamos en conversaciones Sí la voy a aceptar ¡Ah, Matinos! ¿Qué cosa es la propuesta? Bueno, me han propuesto para Americana Televisión, el hacer una novela ¡No! Ustedes, a mí que me voy a preguntar a las chicas un ratito ¿A ustedes les gustaría verlo todos los días en su pantalla? Como galán de televisión, con esos enormes ojos, con esa voz encantadora, con esa figura impactante ¿Les gustaría, chicas? ¡Sí! Bueno, pues muchísimas gracias Cuando vi que podía ganar dinero Ajá Nada más ¿Y cómo haces? ¿Tú diseñas los modelos? No, 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 yo no los diseño Algunas ideas me ayudan, la almendra me ayuda muchísimo Ajá Y bueno, y los fabricamos en España y los queremos distribuir por toda Estados Unidos y Sudamérica Bueno, te queremos agradecer tu participación aquí Ya sabes que te queremos bastante Que ojalá aceptes la propuesta que te han hecho Y queremos ver esas ropas interiores que salen de tu cabecita, de tu imaginación Perfecto Aquí en el show, en el día Aquí, aquí la vas a traer Queremos ver una muestra, ¿verdad? Sí ¿Verdad que es lo que sí? Dice que Guillermo no era de modelo Sí, sí, Guillermo te vas a poner Es de mujeres, Guillermo, ¿no? De... ¡Ay! ¡Ay! ¡A tú lo rompecé! Es mi manager Es mi manager No, la voy a traer Además son de todos los colores Porque la ropa interior es así ahora Verdes, azules, rojos ¿Cuál es el color que más te gusta en ropa interior? El color carne ¡Uy! Estés sin nada No, no, color carne Existe el color carne Todos me gustan Los azules me gustan Sí, sí, existe el color carne Azul me gusta Bueno, queremos agradecerte por todo tu cariño Por este gesto tan amable De poder estar compartiendo con nosotros Por estar con nuestra Adalina favorita también Y quiero decirte que mañana Almendra va a estar con nosotros Aquí en nuestro show del nuevo día Muy bien Y gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes Gracias Muchas gracias Chao, gracias Vamos a un corte Ya volvemos Nos vayas Ya regresamos Con Chivorín Aquí En el show De este día Por Panamá ¡Gracias! ¡Gracias!